No sé si es un asunto de apreciación, pero me gustas más si estás desnuda. El compás de tu cuerpo al descubierto, víctima de la gravedad. Ah, será porque no me gusta la tapicería, que creo que tu desnudeza es tu mejor lencería. Por eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras de más. Tus defectos, tu historia y hasta tu edad. La cadencia de tu cintura, deja llenarme de tu desnudez, para afrontar los disfraces de afuera, de una mejor manera. Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel acostada a tu figura. Desnuda que no haya un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la esposura. Desnuda que la naturaleza no se quivo, y si te hubiese querido con ropa, con ropa hubieses nacido. Deja llenarme de tu desnudez, para vestirme por dentro, aunque sea un momento.